Recuperó la libertad después de ocho años. Decíamos, libertad transitoria. Recién ahora podía salir después de pasar ocho años preso. ¿Con qué imagen se encontró? Bueno, en principio con la de ser testigo de una emboscada que habría estado dirigida para quitarle la vida. Sin embargo, los sicarios terminaron provocándole la muerte a una mujer de 35 años que prestaba apoyo a la familia e hiriendo gravemente a su hermano. Una emboscada terminó con la vida de una mujer que en principio no era el blanco del ataque. Fue en la ruta 14 en el kilómetro 6. Este mediodía un hombre fue liberado luego de cumplir su condena por un homicidio que había cometido en el año 2008. Su familia fue a buscarlo a Piñero, en un Renault Kangoo. De regreso a Rosario, el vehículo sufre un desperfecto mecánico en medio de la ruta y pide auxilio a una conocida de la familia que trabaja como remisera. En el momento en que la mujer llegó con su vehículo para remolcarlos, una camioneta Toyota Hilux los intercepta y efectúa varios disparos provocando la muerte de esta mujer. Efectivamente, un interno que había recuperado la libertad en el día de la fecha, lo vino a buscar el grupo familiar en una camioneta que se descompuso a los pocos kilómetros, por lo cual le solicitaron a un remis o a una conocida que les hiciera de remis y los llegara enganchados, los remolcara. Cuando estaban, bueno, a esta altura, al kilómetro 6 de la ruta 14, son emboscados por una camioneta, de la cual empiezan a efectuar disparos de arma de fuego. Como resultado de esa balacera, falleció la mujer que vino a hacer de remis y fue herido una de las personas que estaba en la camioneta, que fue trasladada al hospital de emergencias y, bueno, y está siendo atendida en este momento. El ex convicto resultó ileso, pero su hermano que viajaba con él recibió al menos un disparo y tuvo que ser hospitalizado. Un hombre. Un hombre, un hermano de él, que está en LK ahora, tiene una lesión a la altura de las costillas. Las detonaciones se escucharon por toda la zona rural y esto llamó la atención de los vecinos que trabajaban en el campo. Ya, nosotros escuchamos, estábamos trabajando en el fondo. Escuchamos un ruido así como tiro, pero pensamos que era una moto, como siempre hay moto que después, no sé, en caño escape. Pensamos que era eso, porque jamás pasó nada de eso acá. ¿Y cuántos disparos escuchó Ramón? No sé, era como cinco o seis por ahí más o menos. Después de eso, no, pero esto es un tiroteo y cuando vimos, no, este es un tiroteo, no, era una moto. Los agresores efectuaron al menos una decena de disparos y escaparon. A más de ocho kilómetros del lugar del ataque, por la calle de la Cruz del barrio Tío Rolo, descartaron la camioneta y la prendieron fuego. Cuatro personas descendieron del rodado y al menos dos de ellos estaban armados. Mostró y se fue para atrás y volvió y se metió así contra la pared. De ahí bajaron dos chicos jovencitos, todos con barbijo y fueron dos para allá. Después bajó dos más y cuando yo bajo de allá a mi hija, el otro iba, bajaron dos más de acá. Después se iban, volvió otra vez a la chata y ahí es donde le prendieron fuego y se iba allá. ¿Una que eran cuatro las que estaban adentro de la chata? Sí. Ahora todo es materia de investigación, pero la fiscalía maneja la hipótesis de que los delincuentes fueron en busca del liberado y que tenían el dato certero del momento de su liberación. La mujer que los asistió con su coche sería una víctima inocente que pagó con su vida un posible ajuste de cuentas.